Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Y comenzamos este video con los saludos. Saludos para Wita de Wu hasta Tegucigalpa, si no se dice así, lo siento. Saludos para Gustavo Cantarero hasta Los Ángeles. Saludos para Chris Juega y Diego Gunera hasta San Pedro Sula. Saludos para Andy Ramos hasta Dan Lee. Recuerda que si deseas que te saludemos, debes estar pendiente ya que saludaré únicamente a las tres primeras personas en comentar la palabra saludos y de dónde nos siguen. El nuevo refuerzo de Olimpia, Ezequiel Topo Aguirre, ya está en Honduras para integrarse al plantel del Club Blanco. Y espera estar a la altura del más grande de Honduras y quedar en su historia. Muy contento, muy feliz de esta oportunidad. Mi carrera es un paso muy importante. Y bueno, que un técnico como Pedro Trollio se haya fijado en mí quiere decir que uno está haciendo bien las cosas. Bueno, yo vengo a dar lo mejor de mí. Espero estar a la altura de lo que es el club. La verdad que sabemos que es un club más grande del país, así que hay que estar a la altura de eso. Y bueno, espero prepararme de la mejor manera y cuanto antes estar disponible para Pedro. Sí, sí, obvio que tengo mucha expectativa, mucha ilusión. Bueno, viene de ser dos años consecutivos campeón y eso no es poca cosa. No cualquier club lo logra, así que hay que estar a la altura de eso. Prepararse para poder conseguir el tercer campeonato consecutivo sería muy importante. Creo que eso quedaría en la historia del club y es lo que yo quiero. La verdad no quiero pasar un año sin penas ni gloria. Quiero quedar en la historia del club, que para mí eso es lo principal. Yo le voy a venir a dar el 100% de mí. Ojalá se puedan lograr los objetivos, tanto grupales como personales. Estoy preparado para este desafío. Me siento lo bastante maduro en lo futbolístico y personal como para poder afrontarlo. El gran Julio César Rambo de León regresa al fútbol hondureño a sus 41 años de edad para vestir la camiseta del Cedritos FC de la segunda división. Así lo confirmó Fernando Osorto, presidente del club de Oroquina Choluteca, que compite en la segunda división de Honduras. Rambo será compañero de Marvin Chávez, el hijo del viento, quien ya estampó su firma con este club. Es oficial. Germán el Patón Mejía finalmente renovó su contrato con Olimpia por dos años. Así lo dio a conocer el club blanco mediante sus redes sociales. Ambas partes llegaron a un acuerdo. Y entre las cláusulas más importantes de su contrato es que si tiene una opción para salir al extranjero, Olimpia se lo permitirá. El Patón Mejía estaría viajando con Olimpia a San Pedro Sula y el técnico Pedro Troglio indicó que será titular en el juego ante Real España. El defensa catracho de Nil Maldonado ya está en Honduras para integrarse a los trabajos con la Sub-23 de Honduras rumbo al Preolímpico de Guadalajara en México. Sí, bueno, gracias a Dios ya estamos acá. Ahorita es ya incorporarme con la Sub-23 y bueno, allá a pocos días de esta preparación para estar bien para este torneo. Es donde uno tiene que tener la calma y esa paciencia para esperar ese chance más que todo de poder jugar en esos partidos claves. El equipo pues dio descanso, ahorita pues van a estar de vacaciones y a mí me viene bien pues porque traigo ritmo, me reincorporo con los compañeros que están en pretemporada y pues creo que traigo el mismo ritmo digamos que ellos porque he estado así en competencia obviamente de partido pero bueno, vamos a ver qué tal en estos días. Creo que esto hay que tomarlo con calma, hay que aprovecharlo siempre al máximo y saber que esto no es toda la carrera y tener esa calma como siempre. ¿Eres un experto pronosticando resultados de encuentros deportivos? ¡No esperes más! Regístrate en ondovet.com y gana con tu liga favorita. Pulsan el apartado de registro y diligencia al formulario. Ingresan los datos personales, los datos de usuario acompañado de su contraseña y número de PIN. Seguido, diligencia al número de contacto y por último, ingresan los datos bancarios, pulsa registrarse. Ondovet. Mario Berrío se mantiene firme en la decisión del retiro del fútbol profesional, a pesar de que el técnico Héctor Vargas le pidió volver y solicitó su fichaje al maratón. Sí, había manejado la posibilidad de que iba a regresar, pero es algo que en ningún momento a mí se me cruzó por la cabeza volver a jugar. Y bueno, después de la emoción de sentir que aún me siento con ganas o con deseos, y sobre todo que está la oportunidad de volver, no cambia. La decisión mía fue retirarme y bueno, disfrutar la vida de otra manera y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, agradecerle al profe Vargas porque siempre me ha abierto las puertas para entrenar. Cada pretemporada yo me he integrado al equipo para, una para mantenerme físicamente, otra porque ya se sabe en el cariño que le tengo al maratón y compartir con ellos para mí es de mucha alegría. Y bueno, esta pretemporada, como siempre, me he integrado, que el profe me da la oportunidad de poder compartir. Y se hizo una plática así de que había la posibilidad de que volviera, que me integraba bien físicamente. Y bueno, en el recurrente de la pretemporada me vio, lo platicamos porque siempre tenemos esto, de estar platicando, conversando sobre el equipo. Y dijo que estaba la posibilidad para que volviera, que me integraba bien. Pero como jugador, como humano, entra ese deseo, pues porque el fútbol es mi pasión. Pero sí, como le dije a Luis al inicio, mis decisiones están claras desde el inicio. Pero sí fue un tema que lo llevé a analizarlo con mi familia, después de ver la manera en que me estaba entrenando. Y bueno, al final tuve el apoyo de mi familia, la decisión que yo tomara iba a ser respetada. El futbolista del Club Leganés de España, Héctor Martínez Jr., joven legionario de 20 años, se siente orgulloso de representar a Honduras. Así lo manifestó en una entrevista en Zona Catracha con nuestro buen amigo, Jay Álvarez. Y a toda la gente que nos está viendo y nos está apoyando desde aquí a España y de mi tierra a Honduras. Sí, orgullosísimo de representar, llevar el país a lo más alto, que se lo merece. Somos personas guerreras y creo que estas alegrías nos dan en la selección, como nos ha dado Kost, Licarlo Paón y toda esa gente que ha dado nuestra bandera en alto y aquí estamos representándola. Gracias a las personas que confiaron, a los directivos en mí, a las personas que han hecho posible esto, que yo llegue hasta este club, y a todas las personas que están detrás de mí apoyándome siempre y dándome ese cariño que se necesita en estas ocasiones. De la Sub-21, de esta gran institución. Y te veo como que, claro que vas a estar también en la selección de Honduras. Sí, a mí, a mí, ese es el objetivo. El objetivo es estar aquí dándolo todo, esperando la oportunidad, que es cuando Dios quiera se dé y dándolo mejor y que es lo que quiero, representar a mi país y llevarlo a lo más alto posible. Desde pequeño he experimentado todo, pero siempre me ha gustado ser el que, el creación, de llevar, hacer daño al rival. Y aquí juego como de extremo, como de medio, a veces cuando no hay fluidez en el medio capo me pone a mí, cuando se necesita más en profundidad y hacer daño me pone extremo, pero tengo esa funcionalidad que donde quiera el profe puedo funcionar. Exacto, soy diestro, pero también con la izquierda controlo algo. ¿Controla a mí? Sí, sí. Todo empezó por, a mí al principio el fútbol no me gustaba verlo, mi padre ponía los partidos, le decía, aquí está eso, que quiero ver otra cosa. Pero después cuando me fui creciendo, fui sabiendo un poco de la historia de mi familia, me di cuenta que mi abuelo ha sido una persona que ha hecho grande en Honduras, ha sido entrenador del lloro, de muchas cosas. Y mi padre también ha estado en la Reserva del España y eso ha sido como que, hey, ahí está, la familia trae. En San Pedro Sula, donde más me formé fue en la Escuela del Gallo Mariano, ahí fue donde aprendí muchas cosas, donde pude ver el fútbol creativo y donde me dieron la oportunidad, ya estuve poco tiempo en la Reserva del España y el maratón, pero donde más en Honduras, en el Gallo Mariano. Mi padre me dijo un día, ¿estás preparado para unas pruebas? Y yo le dije que sí, y me dijo que en dos días vas a agarrar vuelo para Leganés. Ahí yo me quedé en shock, dije, wow, se está dando la oportunidad, gracias a Dios se está dando esto. Y mi padre contactó, con muchos contactos, con un jugador también hondureño, que se llama Jackson Mondragón, que estuvo a punto de fichar por el Alcorcón de segunda B, que es un gran jugador, que le agradezco todo lo que ha hecho. Y mi padre contactó con José Le, y José Le, un ex Real Madrid, y me dio la oportunidad, me dijo, ven aquí, y desde que me vieron la primera semana, dijo, te doy la confianza y quiero que estés en el equipo. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden darle like, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y compartir estos videos con sus amigos. ¡Gracias!